Me miraste y te miré, temblé, temblé, con tus ojos conecté, temblé, temblé, suavecito al oído fue que yo te pregunté Dime cómo, cuándo y dónde rayo y yo te vuelvo a ver Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en Chulau en un dos por tres, me enamoré, me enamoré Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en Chulau en un dos por tres, me enamoré, me enamoré Cómo te llamas, mamita linda, cómo te llamas, cosita buena